Casi todos los programas, gratuitos o pagos, que usamos en nuestra computadora son cerrados. Esto quiere decir que no podemos modificarlos o adaptarlos a nuestras necesidades sin el permiso de sus creadores. Pero desde hace tiempo existe un movimiento llamado Software Libre que apunta a garantizar la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, modificar y distribuir los programas sin el permiso de nadie. Y si hablamos de este tipo de software, es imposible no mencionar a Richard Stallman, el padre de los sistemas operativos completamente libres. Richard Stallman nació en la ciudad de Nueva York en 1953. Su primer trabajo como programador fue en el Centro Científico de IBM, donde fue contratado para desarrollar un software de cálculos. Más tarde, comenzó a trabajar para el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por aquel entonces, pese a que estaba perfectamente capacitado para solucionar cualquier problema técnico, cada vez que tenía una dificultad con algún software o dispositivo, debía contactarse con la empresa desarrolladora para poder arreglar el inconveniente. Esto se debía a que todos los programas eran de código cerrado, no pudiendo ser modificado por terceros. Cansado de esta situación, Richard fundó la Free Software Foundation, un proyecto destinado a garantizar que todos los programas puedan ser modificados y distribuidos libremente. Una de sus principales herramientas fue el sistema GNU, o GNU. Se trataba de un sistema operativo completamente libre que permite a los usuarios modificar los programas según sus necesidades. Sus siglas son un acrónimo recursivo, es decir, que no termina de explicar su significado, y representa la frase GNU no es Unix. Unix es un sistema que era usado por la mayoría de los programas de ese entonces que no permitía el acceso a su código. Su proyecto tuvo una gran repercusión y generó una revolución en el mundo de la informática. El código fuente de Linux es uno de los más exitosos dentro del mundo del software libre. De hecho, su nombre original es GNU con Linux y es usado por millones de personas que copian, modifican y comparten este sistema operativo con total libertad. Actualmente, Stallman recorre el mundo brindando conferencias donde explica en detalle su ideología. Según sus propias palabras, la libertad, en el campo de la informática, se logra ejerciendo control absoluto sobre los programas que usamos en nuestras computadoras y dispositivos electrónicos. Una idea que sigue siendo pilar en su lucha por una Internet completamente abierta. Su manera de ser radical y extremista, a favor de los usuarios y en contra de las corporaciones, lo llevó a enfrentarse con empresas y programadores que no siempre coinciden con sus ideas revolucionarias, convirtiendo a Stallman en una figura verdaderamente controvertida. Pero sin ninguna duda, Richard Stallman será recordado como el hombre que, a través de la revolución del software libre, modificó para siempre nuestra forma de entender al universo informático.